Muy buenos días a todos mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca. Me alegro poder saludarles por este medio y estamos en uno de los momentos quizás más difíciles y más distintos de nuestras vidas, momentos que ponen a la prueba lo que pensamos y creemos de nuestro Dios. Pero también son momentos en los que podemos mostrar evidencia de la grandeza y la bondad de nuestro Padre, tanto por nuestra forma de responder como nuestra manera de seguir sirviendo a nuestro Dios. El mundo nos cuenta sobre qué tipo de persona realmente tiene valor. Nuestra cultura enfatiza la fama, la juventud, la productividad y la grandeza se alcance por los jóvenes y los más productivos, o por lo menos será así antes de nuestro tiempo de coronavirus. Normalmente son los atletas, los actores, los músicos que llevan el peso de muchas de las personas aquí en nuestra sociedad y supuestamente ellos son felices, pero su felicidad es temporal. De un siglo de noticias a otro siglo, de un éxito a una película que ni tiene personas que quieren verla. De una gran temporada a la próxima, todo pasa muy rápidamente y es solamente de un momento a otro que ellos pueden experimentar la felicidad. Y hermanos, quiero animarnos con esto, que la única forma en que podemos encontrar el verdadero valor es nuestro servicio a Cristo. Y para servir a Cristo debemos tener la mente de Cristo. Es justo de esto que hemos estado hablando en estos días de Filipenses capítulo 2. Y Pablo insta a los Filipenses que deben adoptar la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Ya los versículos 3 y 5 nos dicen que es la humildad misma. La mente de Cristo es la humildad. Él vino, dejó su trono, dejó su gloria, adoptó la forma de un verdadero que nuestro hombre vivió bajo todas las restricciones de nuestra carne. Vivió sin pecado y murió como un criminal en nuestro lugar. Y lo hizo todo para obedecer a Dios. Porque su obediencia completa y su servicio total a Dios era su meta. Así nos dice en el versículo 11 que él quería glorificar a Dios en todo. Y Pablo nos dice a nosotros que también debemos vivir de esta misma humildad. Debemos mostrar que somos transformados por el Dios que nos ha salvado y está trabajando en nosotros para cumplir su propósito. No debemos estar discutiendo, no debemos estar mostrando orgullo, debemos estar brillando como luces en nuestro mundo. Y la meta nuestra es vivir con esta misma mente de Cristo, vivir la verdad de la palabra de Dios en medio de un mundo perdido que nos rodea. Y debemos vivir con humildad y sin quejarnos. Y podemos así servir a Dios fielmente y encontrar nuestro verdadero valor y el valor que permanece a través de las pruebas y las dificultades de la vida. Muy bien, entonces ya debemos hacerlo, ¿no? Pero todavía es una gran tarea. ¿Cómo podemos vivir con la mente de Cristo? Y Pablo nos cuenta tres ejemplos de esto en Filipenses 2, 17 a versículo 30. Filipenses capítulo 2 y los versículos 17 a 30. Escuchen mientras que yo estoy leyendo así de la palabra de Dios. Dice Pablo, Y aunque sea derramada en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y recosijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y recosijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Apafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Conocemos los grandes ejemplos de Pablo y Timoteo. Ellos servían fielmente a pesar de muchas tribulaciones, persecuciones y obstáculos. Aborotes, prisiones, azotamientos, burlas, disturbios. Nada podía cambiar su dirección y su compromiso al propósito de Dios para sus vidas. Y su meta no era hacerse conocidos o buscar su propia comodidad. Su meta era servir fielmente a Dios en medio de las dificultades y ayudar a los otros hermanos en medio de su dificultad. Sin embargo, nos es muy fácil poner excusas aquí. ¿Cómo es que yo pudiera ser como Cristo, el perfecto? ¿Cómo es que yo pudiera ser como Pablo, el líder más reconocido en toda la historia de la iglesia? ¿Cómo es que yo tuviera los dones y las experiencias de Timoteo para poder poder servirle bien? Y aunque no es ninguna buena excusa, son buenas preguntas. Y yo me imagino que es por esto que Pablo nos deja otro ejemplo en este texto. Ahora, ¿qué piensas cuando escuchas el nombre de Afrodito? Más probable es que no te has encontrado con nadie de este nombre en toda tu vida. Sin embargo, en su tiempo, su nombre fue muy conocido porque vino de la diosa Afrodita y significa encantador. Era un gentil, podemos suponer de esto. No era ningún misionero ni ningún pastor. Era simplemente un creyente normal, pero tenía un gran trabajo que era llevar un dinero, un regalo a Pablo y ministrar a Pablo en sus necesidades. De esta forma quizás lo pensamos como si fuese un ujier. No tuvo el trabajo más grande, pero sirvió como un gran ejemplo para nosotros. Francamente, no sabemos mucho de él, pero sabemos que era confiable porque se fue de seis semanas de viaje para llevar la ofrenda a Roma. Era un ejemplo porque la congregación misma le escogió para ir y poder entregar esta ofrenda. Y tenía gran carácter porque iba a ministrar al apóstol Pablo mismo. Pero en su camino a Roma se enfermó y casi murió. La iglesia le había enviado a Afrodito a ministrar a Pablo por un largo periodo de tiempo, pero ahora Pablo lo está enviando a casa de vuelta. Y la iglesia se preguntará qué había pasado. Entonces, por esto Pablo nos deja este informe brillante de su carácter y su persona. Noten así conmigo rápidamente cómo es que él sirvió. Él sirvió fielmente. Bueno, cómo es que Pablo le describe. Versículo 25 dice que es mi hermano. Esto muestra intimidad, amistad, igualdad. Casi nadie en el tiempo de Pablo se llamó hermano de esta forma. Todos estaban divididos entre griegos, judíos, entre soldados y entre esclavos y libres, entre personas con capacidades, sin capacidades, los ricos, los pobres. Todos vivían en división, pero así Pablo expresa que son hermanos, que son unidos en la obra. Le llamas mi colaborador, luchando juntos en todo tipo de esfuerzo. Ser colaborador de Pablo era algo muy peligroso, pero Afrodito lo hizo con esfuerzo y pasión. Mi compañero de milicia, un producto probado en la guerra, un título de honor. Y así enfatiza su gran servicio. Este término se usó para un soldado ordinario que sirvió con gran honor y ganó el respeto de su comandante. Tu mensajero. La palabra es la misma palabra por apóstol. Alguien que está enviado, un representante. Fue enviado a Roma para ser su mensajero a Pablo. También vuestro ministro, servidor espiritual, fiel en su servicio. Entonces, Afrodito estaba sirviendo a Dios por servir a la iglesia de Dios. También sirvió desinteresadamente. En los versículos 26 y 27 habla de cómo es que él se enfermó, sin embargo, siguió sirviendo a Dios. Algunos piensan que quiso volverse a Filipos porque estaba enfermo, porque estaba triste de estar tan fuera de casa, porque estaba demasiado difícil en Roma porque era infiel, pero ninguna de estas cosas es cierto. Se angustió, dice Pablo, y es la misma palabra que usaron los evangélicos, los evangelistas, para hablar de la agonía de Jesús en el jardín. Era un dolor intenso, un dolor que casi le consumió y estaba angustiado por los mismos filipenses. Había escuchado que ellos sabían de su enfermedad y que ellos estaban preocupados y esto le dio más pena. No estaba entristecido por su propia situación, sino por lo que ellos iban a pensar de él. Y Pablo habla así en estos versículos tres veces de su enfermedad. No era algo leve, era algo muy serio. Probablemente se cayó enfermo en camino a Roma, pero aún siguió y puso su misma vida en riesgo para poder entregar la ofrenda. A Pablo no era simplemente la gripe, no era que se cayó mal unos días, estaba casi al punto de la muerte. Pero Dios todavía tenía un propósito para él y él seguía en esto. Noten así que a veces servimos a Dios y sin embargo nos enfermamos. Mucha gente cuando se enferma se preocupa por sí mismo y aún muchos de nosotros nos volvemos muy egoístas cuando no nos sentimos bien. Pero Ferdito estaba preocupado por su servicio a Dios y por la familia de Dios. En algún momento se mejoró y gracias a Dios que lo hizo. Y en ese momento Pablo sigue mandándole de nuevo a la iglesia, pero ya ese hombre sirvió desinteresadamente. No estaba preocupado por sí mismo, sino por los hermanos y al final sirvió con mucho honor, Pablo nos dice. Pablo estaba emocionado de volverle a Filipos. Sin embargo, sabía que algunos de ellos iban a estar preocupados por Epafrodito. Quizás Epafrodito no había cumplido con la meta y por esto Pablo le soltó tan rápidamente de Roma. Pero Pablo dice él merecía honor porque había sacrificado mucho, había arriesgado su vida y hizo de buena gana todo lo que había hecho. Y sirvió en su lugar de ellos. Aunque no todos ellos podían irse a Roma con él, él se fue en lugar de los demás hermanos. Y por esto Pablo dice que su manera de servir era aún a exponer su propia vida. La palabra que usa Pablo es la palabra palabra voleúomai. Es una palabra compleja, pero es una palabra griega que solamente se usa aquí en este texto de Filipenses 2. El ejemplo de Epafrodito de arriesgar su vida fue un tremendo ejemplo en la iglesia primitiva. No arriesgó su vida haciendo algo tonto. No tomó riesgos innecesarios, pero sí arriesgó su vida por la obra de Dios. Y siguiendo su ejemplo, un grupo de creyentes se unió en la iglesia primitiva. Se llamaron la parabolani, de esta misma palabra que Pablo usa de nuestro hermano Epafrodito. ¿Qué hicieron estos hermanos? Arriesgaron sus vidas voluntariamente para cuidar a los demás. Tenían valentía, cuidaban a los enfermos, los moribundos y los muertos. A menudo que nadie más lo oía y a pesar de la persecución alrededor. Epafrodito era un hombre piadoso, un gran y valiente servidor de Dios que sacrificó mucho para servirle a Dios. Era desinteresado, humilde, compasivo. Sirvió fielmente, desinteresadamente, honorablemente y es un ejemplo digno para nosotros. Me pregunto, ¿yo estoy sirviendo fielmente a pesar de la dificultad ahora? ¿Yo estoy sirviendo desinteresadamente y aún en medio de esta turbación presente? ¿Yo estoy sirviendo honorablemente a pesar del mismo riesgo quizás que puedo poner a mi vida? Aún en momentos como los nuestros, podemos buscar la forma de servir fielmente, desinteresadamente y honorablemente, haciendo llamadas a los que están a solos en su casa para animarlos, para compartir con ellos la palabra de Dios. Aún quizás a algunos que no tienen acceso a internet para poder compartir con ellos la palabra de Dios, mandando mensajes de ánimo en vez de todas las tonterías y chismes que están saliendo por todas las redes sociales, pero mandando palabras de ánimo a los demás, usando lo poco que tenemos de nuestros recursos para cuidar de los que tienen aún menos. Y cierto, hermanos, que todos nosotros de una forma u otra estamos sufriendo, pero hay otros aún que están sufriendo más y no valorando más nuestra seguridad y comodidad que las necesidades de los hermanos de nuestra iglesia. Pero sí sirviendo a Dios, no solamente en palabra, sino en obra también. Que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Epafrodito. Pronto vamos a salir de esto y vamos a poder dar la gracia y la gloria a Dios por lo que ha hecho. Sin embargo, sigamos sirviéndole fielmente, desinteresadamente y humildemente como nuestro hermano Epafrodito. Muchos saludos y mucho cariño a cada uno de ustedes. Que Dios les siga bendiciendo, cuidando y usándoles para su honra y su gloria sirviendo allá en Salamanca. Gracias.